¡Buenos días, personal! Me acabo de levantar y ya estoy aquí con vosotros, ¿eh? Cielo, ¿vienes a...? Acabo de llegar al trabajo. ¿Has visto, Ana? Ha publicado una foto en un minuto mil likes. Odio a esa chica. La odias, pero sí. Odio significa amor. Estás enganchada al móvil. Has tenido ocho accidentes solo este mes. Lo único que importa es que hoy todos mis posts lo están petando. La vida es mucho más que todo eso. La vida no me paga mis gastos. ¿Entramos en vivo? ¡Hola, gente! ¿Todo bien por ahí? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Creo que tenemos que cortar. Se te va la olla. Tranquila, está todo bajo control. ¿Y mi móvil? Vas a ir a un sitio donde no hay cobertura. ¿Ah, sí? A Júpiter. Creo que ahora es justo cuando el abuelo recuerda que hace siglos que no ve a su nieta y se abrazan. Tienes que ayudarme en el taller. ¿Y tu nieta? ¿Qué tal lo lleva? Se está adaptando. ¡Alcoy! Soy Ana, encantada. Anda, lleva a la casa. ¿Tienes idea de cómo es mi vida? Miles de personas me siguen cada día viendo todo lo que hago. Pero no tienen ni idea de quién soy. Quiero encontrar mi camino. Hacer algo más interesante. Conocerme un poco mejor. Amor. Conocerte mejor es el primer paso para odiarte. Todo el mundo sabe que soy una persona irresponsable. No estoy de acuerdo. Para nada. Eso es porque todavía no me conoces a fondo. Mejor aun. Mejor aun. Si. 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 Gracias.